Ok amigos, no pensaba hacer otro video este día, pero acabo de subir uno, pero literalmente acaba de aparecer un Goku Ultra Instinto en literalmente Steam Database. O sea, acaba de publicar un Goku Ultra Instinto en lo que sería Dragon Ball Sparking Zero y esto es bastante, bastante interesante. Porque si vamos aquí, aquí podemos ver que aparece esto que les menciono, que es el Goku Ultra Instinto. Y a ver que me sorprendió, y me sorprendió bastante porque si se ve un poco, digamos, pixelado, pero... Esto podría decirnos, ahí se ve un poco más, y si lo agrando, si lo agrando, vamos a verlo como se ve agranda. Esto es que no se ve mucho, pero bueno, se ve este Goku Ultra Instinto, que creo que en alguna vez lo vi esto. Pero bueno, está, así aparece en la tienda aquí. De hecho, fíjense que si bajamos, si bajamos, está todo lo que está referido al Goku. Y si tocamos aquí donde dice ir con el cliente, creo que lo podemos ver aquí, se puede ver muy chiquito, literalmente muy chiquito. Pero lo cierto es que literalmente aparece así ahora el iconito este de Goku, es distinto. Y también han subido otras cositas, que cuando nosotros vamos al Update Story de acá, podemos ver de que ha cambiado alguna que otra cosita. Ahora les voy a mostrar. Fíjense que esto es del 24 de mayo, 17 horas, 17 horas, hace 9 horas. Y aquí muestran lo que han cambiado, que cambiaron el iconito, estaban cambiando ya el iconito, de hecho habían puesto este. Luego pusieron el Goku Ultra Instinto. Y si nosotros vamos a la UR, que figura aquí. Fíjense que agregaron ahí un ID, que se condice con el ID de la tienda de Dragon Ball Sparking 0. Pero es el mismo, literalmente es el mismo ID. Entonces sí es cierto de que aquí tenemos algo interesante. Lo que sí que cuando vamos ahí, parece que hay un error de carga. Pero por la duda voy a revisar la tienda de Steam, de Sparking 0. O sea, literalmente en la página este iconito no se llega a ver. Pero estoy mientras tanto también mirando en lo que es la página, o sea, el mismísimo Steam. A ver si esto también está marcado allí. Porque literalmente quiere decir, o sea, esto estaría diciendo que Goku Ultra Instinto va a estar contemplado en Dragon Ball Sparking 0. Y yo creo que es algo que si Jiren está, yo ya lo había deducido que iba a estar. Y que seguramente nos van a dejar para un próximo trailer ese Goku. Pero bueno, yo estaría confirmándose del todo si fuera así. De hecho yo ahora estoy buscando Sparking 0 en la tienda ahí de Steam. A ver si literalmente aparece el icono cambiado. Porque por ahí termina siendo este el icono oficial. Y definitivamente no. En la página de Steam aún no está actualizado eso. Por lo menos no aparece así. Literalmente aparece lo que les digo, ¿sí? Pero aquí hay algo que es interesante. Cuando vamos a la página de Steam. Fíjense lo que aparece. Aparece aquí a la derecha algo nuevo que es. N0 aceptar un aloof de terceros de Dragon Ball Sparking 0 EULA. ¿Qué es un aloof? Aloof de Steam. ¿Qué es alumno de terceros? Es un acuerdo de licencia con el usuario final, ¿sí? O sea, básicamente están diciendo que va a haber un acuerdo aquí para... Como siempre todos los juegos tienen sus acuerdos. Y va a hacer lo mismo en Dragon Ball Sparking 0. Pero lo cual nos lleva a preguntar, ¿no? Que literalmente... Podemos estar utilizando a el Goku Ultra Instinto. Y esto sí que me llama un toque de la atención. Porque, a ver... Está buenísimo el hecho de que se pudiera utilizar. Sin embargo, esa portada que estábamos viendo aquí. Aquí mismo. Me llama un poco la atención, ¿no? Porque... Este icono... A ver... No parece de alguna portada de algún juego. Miren, lo voy a agrandar igual. Porque ustedes por ahí se van a dar cuenta. De hecho, fíjense que... Pareciera que es de la portada de algún juego. Yo no sé si la vi. ¿Dónde la vi? Estoy seguro que si busco... Budokite en Gachi 4... ¿Cómo era la que le había puesto? Lo estoy buscando. Lo estoy buscando. Creo que es la misma. No, es muy parecida. Había un Budokite en Gachi 4. Que era... Que era la siguiente. Yo quiero saber si esto realmente es así, ¿no? Si... Esta de acá... A ver si la pueden llegar a ver. Ahí. A ver si la puedo poner en pantalla. Creo que ahí se va a poner en pantalla. Ah, porque lo corté. Qué huevón que soy. Claro. Esa. No, pero no es la misma. Porque si ustedes ven... Y nos acercamos... Aquí voy a ponerla en grande. Perdonen, chicos. Voy a ponerla acá en grande. Literalmente es otra. Pero yo había visto una... Si no me quedo, creo que era así. No sé por qué tengo la sensación de haberla visto en algún lado esa portada. Bueno. Si alguno en los comentarios llega a encontrarla, avíseme. Porque es muy parecida a la de Budokite en Gachi 4. Solo que el Goku ese empieza a parecer como distinto, ¿no? Un poquito distinto. O sea, con un ki. Como si no tuviera a estas personas acá atrás. Pero, en fin. Es muy similar. O sea, déjenme en los comentarios si saben de cuál se trata. Porque yo la tengo vista por algún lado, esa portada. Puede ser también que la haya visto en esas portadas de Sparking Zero que hacían. Viste que hicieron varias. No sé. Me da la sensación de que en algún lado la vi. Pero bueno. Estas son excelentes noticias para lo que es Dragon Ball Sparking Zero. Porque de ser así significaría que por fin tenemos al Goku Ultra Instinto. Y esto es súper, súper bueno. Sería algo sumamente importante. Por cierto. Fíjense que literalmente aquí se pueden ver también los cambios que han habido estos días. Yo no sé. Algunos son medio raros. Literalmente. Ya sabemos que muchos parecen como que trolean. O sea. Dating 5. O sea, nada que ver. Por ejemplo. O sea, hay cosas que sí es verdad que son raras acá. Pero bueno. No quita de que Dragon Ball Sparking Zero. No tengamos ahora literalmente con Goku Ultra Instinto. Y el iconito ese nuevo que por ahí. Yo no sé si será de la portada de lo que va a ser el CD. O sea. El CD. El DVD. Donde se va a ver literalmente Dragon Ball Sparking Zero. Pero guarda. Porque si esto es oficial de Steam. Quisiera decir. A ver. Repito. Es Steam Database. No es lo mismo que Steam. Pero si es cierto que de alguna manera se recopilan las cosas que van cambiando. Entonces. Muy posiblemente. Esto sea así. Y sea la portadita. Creo que sería como si teníamos. A ver si lo puedo encontrar acá. Las portadas de Dragon Ball Sparking Zero. Las voy a poner por aquí para mostrárselo. Creo que habían varias que estaban hechas de Dragon Ball Sparking Zero. Pero fíjense que son. Se lo voy a mostrar aquí. En pantalla. Para que lo puedan ver. Si. Que es lo que les menciono. Se puede observar aquí. Si me permiten. Pongo aquí. Y ven que están esas portadas. Donde se ve Dragon Ball Sparking Zero. Por fans. Hechos por fans. Y todas esas cositas. Que la habíamos visto anteriormente. Hay varias portadas. Que yo creo que de todas. Si bien ella está linda. Hay. Hay buenas portadas. Que han hecho los fans. Esta era otra. Uy. Perdonen. Perdonen. Era esta de acá. Si no me equivoco. Aquí estamos. Esta de acá. Estaba bastante buena también. A ver. Quiero agrandarlo un poquito. Para que lo vean. Estaba linda. Esta de Goku. Esta simple. Esta interesante. Y hay muchas más. También. Pero yo creo que. La portada final va a ser. La del famoso iconito. Eso que acabamos de ver. ¿No? O sea. Ese iconito que vimos. Como tal. Para mí. Va a ser la nueva portada. De. De lo que es Dragon Ball Sparking Zero. Pero bueno. Dejame. En los comentarios. A ver. Que opinas vos. Si realmente crees que esta va a ser la. La portada de Dragon Ball Sparking Zero. O no. O simplemente. Se trata de algo que. No tiene ni importancia. Pero bueno. Este video. Lo quería hacer. Porque esto fue recién. 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 Y están todos. En el mundo hablando de esto. Así que nada chicos. Hasta aquí el video. Les mando un fuerte abrazo. Denle un me gusta. Si aún no lo han hecho. Y recuerden por supuesto. Si llegan hasta aquí. Suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Como todas. Nos vemos. En el próximo video. Mis amigos. O si hay alguna noticia. También atentos. Con la. Campanita activa. Porque por ahí. En esa sale un video. Y lo tenemos que hacer.